Estoy filmando aquí los animales, cómo pasean, así se camina, hay un esclavo que te lleva, le pagas algo y la estación de trenes, la gaj, y la señora, la señorina, ve a Radineri que se me va, que se me esconde. Estamos en la ciudad de Saint-Pierre y ella está consultando el celular y le decimos vamos de vuelta al coche.